Ha sido un viaje maravilloso, un viaje en el tiempo, es como meterse en la cápsula del tiempo y aparecer en el 59, por ejemplo. Entonces ha sido un viaje lleno de color, lleno de historia, de historia de nuestro país, de memoria de las mujeres, ¿qué más ha sido, chiqui? ¿Qué le contarían esas niñas del 59 a estas niñas de 2017 que vivieron aquella época y que ahora obviamente son mujeres y son de adolescencia? No te creas nada, cuántas mentiras y cuántas tonterías nos han dicho y ahora lo que tenemos que cargar por todo aquello que recibimos. ¿Seguís mintiendo entonces también a vuestros hijos en la actualidad? ¿Mintiendo a nuestros hijos? No. ¿En la actualidad? ¿En aquella época los padres no? No, 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 ha cambiado muchísimo. Yo a mi hija no la habría educado nunca para encontrar un marido o para... Yo tengo una hija y es como, sé lo que tú quieras, pero sé tú. No como a mí en la parte que me tocó o en este tipo de educación era como, no, sé cómo queremos que seas. ¿Qué parte del machismo inventó la iglesia y qué parte del machismo inventaron las mujeres? Las mujeres. Las mujeres no inventaron el machismo. No, yo creo... ¿Por qué? Yo creo que las mujeres lo han sufrido. Es que, a ver, el machismo... Las mujeres tenían miedo. Las mujeres las criaron así, las criaron en una base de reglazos, de tortazos, y es lo que había que hacer. Había miedo. Y todavía sigue en la sociedad. ¿O crees que desde que nacen se ponen un burka en la cabeza? Se lo ponen porque se lo inculcan en la cabeza, se lo meten, es lo que se te come en la cabeza. Pero no creo que nadie nazca y quiera ponerse algo en la cabeza, ni que nadie nazca y quiera ser inferior a otros, ni que nadie nazca pensando que su única misión es criar a hijos. Que si una lo decide, fenomenal. Pero que te lo metan en la cabeza... Hay un momento que el cura, a mi personaje le dice, la lectura en la mujer es perezada, es disfrazada. Sí, es como no leas porque te vas a enterar de otros mundos y no del mundo que te estamos enseñando. Pero sí que es verdad que el machismo nos ha hecho a las mujeres, de alguna manera, resignarnos a lo que había. Era lo que había y sí que es verdad. Viene de atrás. No lo inventaron en el franquismo, ni mucho menos. Quiero decir, que viene de atrás. Hay una predisposición de mucho atrás y no solo de España también. Yo creo que en el resto del mundo siempre la mujer iba siempre como más atrás que el hombre. Eso siempre. Lo que pasa es que la iglesia lo que metió fue la moral. O sea, el aporte que hizo la iglesia en ese momento fue la moral. O sea, que la mujer pensara que si tenía relaciones antes de casarse era mala persona. Y te lo metían tanto, te lo inculcaban tanto que se lo llegaron a creer. Entonces, muchas mujeres iban, la mayoría, vírgenes al matrimonio. Dios mío, lo que se encontraba luego. A eso se arriesgaban. Pero lo hacían porque realmente creían que estaba mal lo otro. Y es porque esto sí que lo metió la iglesia, la moral. Hombre, sí. El concepto de culpa. O sea, viene de atrás. La iglesia, obviamente, ya desde Adán y Eva nos está dando unas lecciones de... Eva es la mala y ofrece la... Entonces, ella es la culpable. Y ese concepto de culpa, yo creo que la iglesia lo recoge y lo lanza ahí. Y muchas veces, pues bueno, obviamente, según los estados y la forma de gobernar un país, se utiliza o no se utiliza. Y aquí en España la iglesia ha estado mano con mano en el poder en los años 50, 60, 70. Y en el 2017, donde todavía reina el hombre. Estamos intentando ser un estado laico. Y una mujer no puede reinar. O sea, primero que queremos ser un estado laico, que tenemos monarquía. Pero eso es otro tema. Pero todavía, o sea, reina el hombre, la mujer no. O sea, es decir, ¿de verdad? Bueno, para mí también es decir de verdad, porque tenemos monarquía. Pero de verdad que no puede reinar una mujer, tiene que reinar el hombre todavía, a estas alturas. ¡Guau! En Inglaterra es una mujer. Estamos hablando de España. Y la función se centra en España. Por eso es lo bueno, porque no estamos hablando ni de nuestros vecinos, ni de nadie. Porque ellos no sufrieron lo que sufrimos nosotros. Una guerra civil, donde nos pusimos en el punto que estamos aquí. Sí, porque antes de la guerra civil, la mujer trabajaba, la mujer se divorciaba, la mujer tal. Y de pronto hubo un barrido de todo eso, de toda esa sociedad que estaba avanzando. Y de pronto fue un corte. Y es como, somos los vencedores y vamos a poner nuestras normas y vamos a ir por aquí. Y había que aceptarlo. Y había por miedo, por resignación. Y tanto miedo como para... Y ya está. Y había que buscar la felicidad dentro de ese oscurantismo. ¿Cómo son las niñas del florido pensé? ¿De qué tienen miedo y de qué se divierten? Hombre, se divierten, yo creo que se divierten de todo, porque son niñas, obviamente. Pero se divierten del secretismo, de las pequeñas cosas que descubren, de sus pequeños chistes sexuales, de lo que pueden, obviamente. Y yo creo que tienen miedo a muchas cosas, tienen miedo a lo que leen, a lo que les enseñan. Eso crea unas... O sea, yo recuerdo que cuando me han educado y me han metido, porque yo provengo de una familia nacional católica muy practicante, y te metían cosas en la cabeza que te hacían una bola en el coco, que era como, ¿cómo salgo yo de aquí? El infierno, los pecados, las... Entonces, yo creo que las niñas del florido tenían eso muy a lo que estaba mal y lo que estaba bien, ¿no? Entonces, sí, pues así, no sé, a ver. El miedo, el miedo lo que las hace a las niñas, o sea, porque hay personajes terribles, pero que son personajes que existían de verdad, muchos de los profesores. Lo que les hacía era unirse a ellas. Vamos a dar un giro de 180 grados. ¿Cómo os metéis en el personaje de las niñas? Pues desde la mayor, o sea, a mí lo que me gusta de esta función es que salimos, salimos con la edad que tenemos, y de pronto es esa convención de unas mujeres que se juntan, que han sido compañeras en tiempos, que de pronto, pues aquí bromeamos por quién nos encontró en el Facebook, y no sé qué, pero veamos con esa cosa de nos hemos encontrado, cuánto tiempo hacía que nos veamos, y empezamos a partir de ahí, entramos en la convención de, ah, volvemos hacia atrás y empezamos el juego de la memoria, el juego de, ahora somos las niñas, pero somos las mismas niñas de las señoras que están, que aparecen primero con sus gabardinas. Y la verdad es que es un ejercicio muy bonito, es una cosa... Yo la verdad es que, igual que todos los personajes que he hecho, no lo sé. Yo me pongo y lo hago, y lo disfruto, y como es tan... lo disfruto tanto, qué bueno es volver a poder ser un niño, ¿no? Porque además como el niño está en ti, porque lo hemos vivido y lo hemos pasado, pues ya está. Y como el miedo también está en ti, porque, por ejemplo, ella hace un personaje que a mí me aterra, o sea, a mi niña la termina aterrando... El personaje adulto. Sí, sí, el personaje adulto. La niña también es un poco cabrona, la suya, digo, ¿eh? O sea, pero... Sí, también, es verdad. Porque yo soy la roja, ella la más facha, y me da, un poco. Pero tienen una cosa muy buena las niñas, que se pelean, y a los dos segundos... Ya son amigas. Bueno, a mi hijo le pasa igual, o sea, no tienen... Perdonan cosas que los adultos no perdonaríamos en la vida. No hay un rencor, no hay un rencor de esto de... No les interesa, y que son más listos. No les interesa, porque... Sí, sí, sí. Efectivamente, hay una cosa solidaria en los niños que no se pierda nunca, que forma parte de la inocencia y de esa cosa de tirar para adelante, ¿no? Ese viaje que hacéis desde el 2017 al 59, ¿os ha ayudado a entender mejor a vosotras mismas como niñas? Sí. O incluso... A mí y a mis padres. A mí me ha ayudado mucho a entender a mis padres, a mi madre sobre todo. Mucho, de verdad. Porque, claro, yo no he vivido estas cosas. Yo he vivido, quizá los ejercicios sí, pero... El miedo este a la gente de la asociación femenina, yo todo eso no lo he vivido, pero cuando veo que esto lo han vivido mis padres o mi madre de esta manera, la puedo entender mucho más. Entiendo de dónde vienen, entiendo lo que se les ha metido. O sea, a mí todavía me cuesta quitarme cosas de encima. En el 59 el miedo lo tenían las niñas, lo tenían las alumnas, los alumnos. En el 2017 el miedo lo tienen los profesores. En el 2017 hay tantos miedos nuevos. Sí, en el 2017 tenemos todos el miedo. Hay tantos miedos nuevos que sí, pero sí que es verdad que los profesores últimamente lo tienen... O sea, hay muchas profesoras con bajas por depresión, por el miedo que le dan. Es que se ha pasado al otro lado, porque antes tenían un poder excesivo y ahora no pueden echar a un niño de clase. A mí me parece que se ha pasado al otro lado. O sea, si alguien se porta mal, no dejes que esté estropeando la clase, pero no tiene ni poder para esto. Entonces ha girado. Y otro miedo que tenemos es el tipo de ecuación que hay, ¿no? Pues que hay una cosa muy parecida, que es que se sigue estudiando de memoria. Yo tengo la suerte de que mi hijo este año va a ir a un cole que es de los únicos, un instituto que es de los únicos que lleva la formación europea, es público, que es por proyectos. Van a trabajar pensando, no memorizando. Pero fíjate. Sí, que es lo que deberíamos hacer, o sea, formar gente con criterio. Pero todavía no. Pero no, sí que es verdad que todavía no. Fíjate si seguimos con eso. Sí, sí, hay que avanzar todavía mucho en educación. ¿Qué esperáis del público cuando vea la función? Yo tengo muchas ganas de saber la reacción del público, de todos. Tengo muchas ganas de empezar a contrastar esto con la gente de la calle y que me cuenten si realmente, cómo lo viven. Ya te digo, los que lo recuerden y los que no lo han vivido nunca, si les parece... Para mí es importante el pescar a público joven, adolescente, gente que no sepa de qué va esto e interesarlos. Aparte de que se diviertan, por supuesto, que es la función de cualquier función de teatro, aunque sea un drama, que la gente se lo pase bien. Aparte de esto, a mí me gustaría que les pase un poco como me ha pasado a mí, que les haga al tiempo reflexionar. Porque además la risa es un gran catalizador. O sea, si te estás riendo de cosas tremendas, luego se te va quedando, ¿no? Vas un día, joder, es verdad, por la calle y si esto pasa es muy bueno, porque de algún modo estamos haciendo un poquito de cambio, ¿no? Pensar. Sí, sí, que la gente se vaya con preguntas, que digan, esto pasó, no pasó, es verdad, me están contando tal. Y, bueno, pues sí, generar ahí un poco de diálogo. Bueno, veremos una comedia, veremos una clase de historia y veremos a cinco grandes actrices convertidas en niña bajo la batuta de dos grandes directores. ¿Cómo ha sido el trabajo de la dirección? Pues, hombre, a mí, fantástico. La verdad es que antes hablaba Nuria y daba las gracias y yo me uno a esas gracias, porque la verdad es que tenían tan claro lo que querían de nosotras que, bueno, pues ahí nos lo ofrecieron y han ido ahí moldeando y jugando. Para mí al principio fue muy difícil, porque montamos la función casi semana y media, o sea, no llegó a dos semanas. Y era como, Dios mío, era tan coreográfico. Las dos primeras escenas más fueron dificilísimas. Ellos educados, con una paciencia tremenda, porque además ellos ya habían hecho la función, se la sabían de pe a pa, pero claro, luego he entendido el porqué, porqué tenía que estar montada. Yo creo que está muy bien tener directores que ya sepan dónde va todo, cómo va, entonces eso nos ha ayudado mucho. Gracias. A vosotros.